Tu mañana, bye Cachicha. En Panamá, Panamá actualmente estaba en un proceso de desescalada igual que nosotros y hoy han tenido que tomar la decisión de volver hacia atrás a poner medidas restrictivas de circulación simple y sencillamente porque la gente relajó el proceso, no guardó el distanciamiento, no andaba con mascarillas y entonces ha habido un rebrote. En las últimas 24 horas en Panamá hubo 16 fallecidos y cerca de 600 nuevos casos y eso forzó a que ellos tengan que echar hacia atrás la desescalada. Entonces no provoquemos que en República Dominicana pase lo mismo. De ahí el porqué la disyuntiva que explicaba el señor Servio Tulio de que si no se aprueba una nueva extensión del estado de emergencia es muy probable que la gente entienda que ya lo peor pasó, comiencen a hacer fiestas, comiencen a hacer aglomeraciones, se disparen la tasa de contagios, de fallecidos y entonces eso genera un problema tan grave que incluso amenaza la celebración de las elecciones. Es bueno que tú lo mencionas. Entonces la gente debe, además del estado de emergencia, la gente debe entender que lo peor no ha pasado, que el COVID no se fue, el COVID está ahí. Entonces anden con su mascarilla, guarden el distanciamiento, vivan lavándose las manos y no se aglomeren, que eso no se ha ido. No obstante eso, Elvin, es importante también señalar y acotar que habrá, se los anuncio desde ahora, habrá un rebrote mediático. Sin dudas, sin dudas. Pero si no se aprueba, si no se aprueba, si no se aprueba, si no se aprueba, ese rebrote va porque va. Pero no es que va porque va, porque usted tiene que ser responsable. Si lo soy. Si aquí se abren los restaurantes, se abren los colmadones, se abren la discoteca, se abren los conciertos, y la gente comienza a salir de manera sembrada, pero evidentemente que tiene que haber un rebrote. Y el Estado, si el gobierno aplica las medidas de rigor, en la apertura, no necesariamente con el rebrote. Si hubo que meter 30 mil presos, pero escúchame, habiendo estado de emergencia, hubo que meter 30 mil presos, porque la gente no reconocía el estado de emergencia, ahora cómo lo aplica el Estado si lo abren. A contar al debate algo que decía yo en días pasados, y que decían ustedes que es especulación. Claro, no es que va a haber un rebrote, no, es que el Estado en un par de semanas, démosle dos semanas al Ministerio de Salud Pública para que ustedes vean que va a comenzar a aplicar las pruebas requeridas por la Organización Mundial de la Salud, y se va a disparar la curva. Démosle dos semanas para que ustedes vean que van a crear un pánico generalizado. Este país, este país, este país siempre tiene un delirio de persecución. No, no es delirio de persecución. La teoría de conspiración. Eso es como la economía, que tienen 10 años proyectando que el país va a colapsar económicamente. Me encantan esos temas. Van a probar esos días, y van a probar otra intención más. Dos días antes de las elecciones va a estar eso. Olvídense de eso, no se mortifiquen por eso. Eso va a pasar en la Cámara de Diputados igualito. Otra cosa. La fuerza que decían que tenían ahí entre ellos, se demostró que no, y pasó, y va a pasar estos días. Y otra cosa. Es que usted no puede dejar este país realengo, un país realengo, lo puede dejar a Susánchez. Y otra cosa que me gustaría traer al debate, chicos. ¿Cómo realenga? Pero, antes de ayer había un aguacero tremendo aquí en Santo Domingo, y a las 11 de la noche yo vi las calles llenas de gente bañándose. Este, chicos. Este es un país realengo, ven acá hermano. Y usted puede dejar un país como este, así a la intemperie. Este es un país realengo. Este país hay que ponerle control. Si usted no le dice en este país, mira, a las 7 de la noche tranques. Y lo obliga a trancarse. Y lo obliga a trancarse. Se jodió. Es el gobierno. Miren, algo que quiero traer al debate es algo que decía Servio Tulio, que a mí me pareció alarmante. Bella dama, un momento. Y eso es un arma de doble filo, también. Está entre aprobarlo porque me mata y no aprobarlo porque me muero. Si no lo aprueban, también es perjudicial para los partidos de oposición. Y si lo aprueban, también eso es mejor, aprobarlo y pensar por lo menos en la salud. Olvídese de eso, que eso como quiera tiene su efecto. Porque ya el efecto, el efecto lo hizo. El interés político está por encima de la salud. Ya lo hizo. El interés político de ellos está por encima de la salud de la gente. ¿Por qué en vez de tirarme pa' en mi galería no me hacen una prueba del COVID? El interés político del gobierno es reafirmado aquí, que está tratando de competir. En vez de tirarme pa' en la galería, que vayan a hacerme una prueba del COVID. A usted no le tiran ningún pa' nada. Por eso es que vayan a hacerme una prueba del COVID. Míreme decir que el interés político es el que ha primado en este proceso, porque lo que ha hecho el gobierno es sobre la base de la falsa solidaridad juntada a su candidato. ¿Y dónde tú lo mides? Si es falsa o es cierta. Entonces, ¿qué te digo? Míreme, ¿dónde tú mides si la solidaridad es falsa o es cierta? Ahí están las pruebas, lo que ha hecho el candidato de Partido Oficialista es timar al pueblo dominicano con una falsa solidaridad. Yo no sabría que timar para sacar provecho político y provecho electoral de una situación de calamidad por la comunidad del pueblo dominicano, comprando conciencia. Pero yo no sabría que timar era ir en ayuda de los más desposeídos. Yo no sabía que timar era ir en ayuda de los más desposeídos para tú comprarle la conciencia. Óyeme una cosa y lo voy a decir responsablemente yo. Si el candidato hoy fuera Domingo, ¿verdad? Si el candidato hoy fuera Reinaldo, si el candidato hoy fuera Domínguez Brito, perdón, ¿saben qué? Gonzalo estuviera trancado en su casa. Gonzalo estuviera trancado en su casa, ¿sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí... Esvalda, 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 esvalda. Bueno, déjame responder de eso. Estimar a la sociedad. Pero yo quiero saber de qué ustedes parten, porque eso es una especulación. ¿Cómo tú puedes saber que Gonzalo iba a estar en su casa? Ahora, yo quiero preguntarle a los siguientes a ustedes. Yo quiero preguntarle a los siguientes a ustedes. Ustedes se quejan como partido de oposición y sociedad civil supuestamente que el gobierno ha asumido el rol que le ha tocado asumir. Si hay una crisis, ¿a qué está llamado el gobierno? ¿Sabe qué? No es asistir socialmente a la gente. ¿Sabe qué? No es activar a la contingencia de los programas sociales del gobierno. El gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Ahora ustedes dicen, Gonzalo está dando pan. Gonzalo está dando pan. Pero yo creo que tú... Pero escucha esto, Eduarda. Para que ustedes me respondan, ustedes cuestionan, ustedes cuestionan que Gonzalo ha dado pan, ha dado agua, ha dado gas. Ustedes lo cuestionan, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes me expliquen aquí, a mí, él como candidato, él, ¿qué él no puede hacer? Si Luis en un momento y el mismo Leonel más tarde tuvo que salir también en la medida de su posibilidad de ayudar, a dar, Luis no estaba dando funda con su cara. Ahora, que el impacto fue para él. ¿Cuál es el criterio o el elemento que tiene un candidato opositorio? Para decir que Gonzalo no puede. Eso, eso convierte la política en un mercado persa. La política del pernil de Gloria Álvarez. La política del pernil de Gloria Álvarez. La política del pernil de Gloria Álvarez. Pero todo ha dado. Todo ha dado. Porque Luis dio tomate. Yo lo he criticado. Luis dio lo que tenía. Lo que tiene que dar Gonzalo. Yo concibo la política como un mercado persa. No lo concibo. Lo que tiene que dar Gonzalo. Lo que tiene que dar Gonzalo. El que quiera para si tu política no puede ejercer el ejercicio. Lo que tiene que dar Gonzalo. No monopolizadores. Lo que tiene que dar Gonzalo. O el gobierno, que es lo mismo. Jóvenes. En vez de estar haciendo una fila para llenar un tanque de gas. Aquí lo que tiene que dar una fila es para hacer la prueba del COVID. La prueba del COVID. Jóvenes. ¿Por qué no se hace una fila para dar la prueba del COVID? Ah, no. Pero para dar tanque de gas. Para tirarle panes a uno en la galería. Ah, para darle mascarilla. Un sinnúmero disparate y dar divas sociales. No. Eso no es la política. Eso no es. Jóvenes. Saludos. La fila se hace para hacerle prueba del COVID. Porque saben que a mayor prueba, mayor contagio. Y no le conviene ahora. Jóvenes. Apuesto que a partir de ahora. Se están tratando salidas. Que no se apruebe el estado de excepción. Que ya el penco lo alcanzó. A partir de ahora. Que no se apruebe el estado de excepción. El penco lo alcanzó. Ahora se van a tomar pruebas. Ya el penco lo alcanzó. Y ahora están apurados. Sigan atando saliva. Jóvenes, miren. Pero dejen que tú al participle. En el año 2001. Con un cura de Constanza. En ese entonces estaba en Constanza. Le expuse yo mi inconformidad y mi desprecio a esas ayudas sociales. De que una persona tirándose una foto con una funda. Regalando algo. De que quedando una canasta. Y ese tipo de cosas. Mi repudio. Que es real. Yo detesto tomarme una foto regalando algo. O ver a alguien regalando algo. Yo lo detesto eso. Y más cuando lo dan como favor lo que te corresponde por derecho. ¿Tú sabes qué me dijo el cura? Estúa. Tu opinión es secundaria. Escucha la opinión de quien recibe la ayuda. Punto. Tu mañana. Bye Cachicha.